Y trae algo que también en las últimas horas ha sido noticia, Eric. Claro que sí. El hijo de Susana Pérez tiene un show en YouTube e invitó a su propia madre a hablar y ella confesó, Daniel, que siendo joven en Cuba, el dictador Fidel Castro, aquí tenemos las imágenes, intentó seducirla invitándole a un paseo en un yate, pero vamos a escuchar de su propia voz qué fue lo que pasó. Porque ella llevaba años, ella llevaba años queriendo que tú... Un hombre que está en una piedra intentó y continúa. Bueno, intentó tener algo conmigo. Lo que pasa es que yo no quise. Le dije que no, porque además todo lo hizo a través de otra persona. Esas cosas que hacía de llamar, mira, fulano quiere tener una recepción contigo y tal y qué sé yo, un cuento. Y yo le dije, no, mira, a mí me gusta que los hombres me llamen directamente. Así fue, exactamente así. Lo pueden creer o no, a mí me da lo mismo. Ahí estaba Susana Pérez con estas declaraciones. Estaba su hijo Robertico. En fin, sé que esto ha dado mucho de qué hablar, Eric. Así que nada, los invitamos. Todas estas noticias las tenemos publicadas en nuestra página web y también lo pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, Eric? Sí, América TV en Facebook, América TV 41 en Instagram y América TV Canal 41 en YouTube. Así que síganos para que estés mejor y más rápido y informado. Gracias, Eric. Por supuesto, te esperamos el próximo lunes, como siempre, una hora antes con los demás, con todo lo que está pasando en las redes sociales y lo que tiene americatv.com. Al volver.